Efectivamente, el Juzgado Séptimo de Instrucción ha iniciado con las diligencias para tomar la declaración anticipada de un testigo con régimen de protección. Aunque Fiscalía no ha querido revelar detalles, esta declaración estaría abonando al proceso que se sigue en contra del expresidente Mauricio Funes y otras 31 personas más por el supuesto desvío de más de 350 millones de dólares de fondos del Estado. El proceso, por cierto, tiene reserva. Estamos en la etapa de instrucción y la información todavía se está recolectando. Solo le voy a decir que se trata de un testigo con régimen de protección. No voy a dar datos de la identidad. Aunque Fiscalía señala que el testigo tiene régimen de protección, uno de los abogados defensores asegura que ha sido citado a esta diligencia judicial con nombre y apellido. El juez cita y da nombre y apellido. No dice tampoco que sea testigo criteriado. De modo tal que los defensores no sabemos si es o no testigo criteriado, al menos hasta ahora. A esta audiencia especial se hizo presente la ex primera dama de la República, Banda Pignato, quien también está acusada en este caso y está siendo procesada bajo arresto domiciliar. Yo voy hasta el final y yo no tengo dudas de que voy a poder comprobar jurídicamente mi inocencia. Se espera que esta diligencia se extienda el resto de la semana y todavía no hay fecha para la audiencia preliminar en este caso. Con esta información regreso contigo. Buenas tardes. Gracias.